Hola amigos, les saluda Marta Ríos, los esperamos el día domingo 30 de octubre en el Expo Fashion Mariela, en el Centro de Convenciones. Habrá las últimas novedades para bajar de peso, incluso todos los asistentes podrán degustar las nuevas novedades para bajar de peso. Los esperamos, Expo Fashion Mariela, domingo 30, Centro de Convenciones.